hola amigas como estan bienvenidas de nuevo a mi canal dejen me presento yo soy Roxy para todas ustedes y pues hoy les tengo un haul del dia de San Valentin de Target la verdad chicas que no puedo creer que estoy diciendo eso pero pues ya estamos amigas ya casi en el dia del amor y la amistad pero antes de hacerles el haul chicas les quiero hacer un shop with me que es un irnos de compras a Target para ver que hay para el dia de San Valentin va a ser un sneak pic porque todavia estan sacando las cosas pero pues yo les quiero enseñar lo que pueden encontrar ahorita porque son las cosas que estan saliendo apenas y si les gustan pues ustedes pueden ir a su Target e ir a ver que pueden encontrar pero pues si chicas agarras tu cafecito vamonos de compras y despues regresamos para hacerles el haul y pues aqui andamos en el area del dolar de Target estas bandejitas estan bien lindas estan en rojo y en blanco tambien y tambien igual que estas bandejitas escalonadas estan en rojo y en blanco estas se me hacen super lindas porque con solamente decorar un tear tray y ponerlo en una esquinita o en un area de tu hogar como que ya da ese toque de San Valentin se me hacen super lindos y solamente a 5 dolares pues no esta nada mal para decorar algun area de tu hogar como les digo y tambien tenian este hand towels o servilletas para secarte las manos bien lindas estas yo se las voy a enseñar despues en mi haul pero tambien tenian unas en color gris otras en rojo y pues tambien estaban a 5 dolares pero pues estan bien bonitas tambien y pues tambien También están trayendo como cositas ya para la primavera Como estas plantitas están súper lindas Solamente a 3 dólares Y tienen como esa base de terracotta También tienen unos arbolitos Y la base están como de papel más o menos Y pues esos también están súper lindos Y solamente a 3 dólares También tenían muchas cositas de San Valentín Para los niños como estas cajitas de San Valentín Tenían calcamonías Tenían este creo que también como crayolas Y markers o marcadores para que los niños pues hagan cosas con ellos O proyectos o crafts Muy padres Lástima que pues los niños todavía no regresan a la escuela Sino pues estos estuvieran súper para que llevaran a sus amiguitos de la escuela Pero pues también para que ellos jueguen un ratito Se entretengan También están súper padres Pero pues sí chicas Ahora nos vamos a ir a otra área de la Target Esto es lo que yo encontré en mi Target local Yo sé que todavía les falta mucho por qué sacar Pero pues miren nada más estos cojines Se me hacen súper lindos Mi favorito fue este de este corazoncitos rositas Pero pues este otro rojo también que tenía como todo el estampado Tantos detalles súper lindos Se me hacen que pues están muy bonitos Este también están los famosos waffle makers En este figura de corazoncitos Estos son muy populares Y pues ya los trajeron para atrás Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever 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 I watch you as you sleep You don't know I'm looking With you everything's complete Do you know how much I love you I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around I can't help but Bueno amigas ya que estamos de vuelta Ahora sí empezar con el haul Y pues lo primero que me agarré ahí en Target Fue este cupcake stand Está súper lindo Miren nada más los corazoncitos que tiene arriba Estaba a 3 dólares No es un tamaño muy grande Es como medio mediano Medio mediano No está ni muy chiquito ni muy grande Está perfecto como para poner una taza Poner un cupcake Lo que ustedes gusten Lo pueden usar para muchas cosas Para elevar sus decoraciones Se me hacen súper lindos Y también lo tenían en rojo Creo que les enseñé en el video Y también ahí me agarré estas Hermosuras de botecitos o canisters Que son estos Este sal dice Love you a latte Como es como para poner tu café Y tiene la agarradera doradita Está súper lindo También me agarré este que dice Sweet like sugar Dulce como el azúcar Este es como un color gris Disculpen si la luz no está muy bonita O muy brillante Es que está afuera Está medio nublado Y luego también agarré este que dice Hecho con amor Este es como un rosita pálido Me encanta también Que tienen las agarraderas Este color dorado Y yo quería agarrar cositas Que ya combinaran con mis cosas De el año pasado Así que por eso me agarré estos Se me hacen súper lindos Déjalos pongo para abajo Y pues como vieron Ya están sacando cositas Como para la primavera Y pues me agarré esta wreath Esta se me hizo súper linda Porque como es Como para el tiempo del invierno Pero también la puedes usar Todo el año O para la primavera Porque pues es verde Está súper linda Chicas Esta costó 3 dólares Tiene una agarradera aquí Por si la quieres colgar También me agarré Esta dish towel O servilleta Para las manos Esta se me hace bien linda Me encantan los colores Que tiene También tiene una acá atrás Y tiene como pom poms abajo Estas salieron a 5 dólares Tenían servilletas bien bonitas Y el material se siente bien bonito Hay unas que a veces No se sienten tan Tan bien Pero estas están bien Están bien hechas El material está suavecito Y pues también me agarré esta Que es para colgarse así O la puedes recargar Como tú gustes Pero tiene color Rosita y rojo Este salió a 5 dólares Me encantaron los colores Y pues un toquecito de rojo Porque no creo que voy a usar mucho rojo Nada más voy a usar Un poquito de rosita Este como pálido Es el color que yo quiero usar Para el día de San Valentín Y pues color blanco Y dorado Y pues también ahí En la Target Me agarré Estos arbolitos Que están súper lindos Se me hacen bien bonitos Me encanta esta base O hasta lo puedes meter Adentro de otra base Si no te gusta Este tipo de material Estos salieron a 3 dólares Me encantan las bolitas Estas de En forma de arbolito Están súper lindos Creo que me fue agarrado Uno más Porque tengo 3 ventanas Aquí atrás del comedor Y pues a veces No sé ni qué poner ahí Y yo creo que Estos estuvieran perfectos Para esa área Hasta inclusive Para aquí En mi estación de café Y ahí en Target No les enseñé en el video Porque no los encontré En el área del dólar Esto lo encontré En otro lado de la Target Como que alguien se arrepintió Y lo dejó Y pues yo me lo traje Este me encanta Amigas Me encanta el color El material El tamaño que tiene Estaba a 5 dólares Está súper lindo Para ahorita Para la primavera Para el día de San Valentín O para el baño Lo puedes usar todo el año No nada más Para una temporada Y es lo que me gusta Este tipo de material Se me hace súper lindo Y pues Ya sé que les enseñé Unos rojos y blancos Que tienen ahorita Para el día de San Valentín Como estilo de metal Pero la verdad A mí me gustó más este Ya tengo uno así blanco Así que pues No lo quise agarrar Porque pues ya tengo uno Para que agarrar otro más Y nada más tenerlos ahí O estar coleccionando Pero pues Hay una gente que sí colecciona Estos tier trays Pero pues yo no No quiero estarme llenando De cosas Pero pues sí chicas Si ustedes los coleccionan Pues no judgment No las juzgo Pues yo sé que es difícil De no comprártelos Porque están a buen precio Y están súper lindos Pero pues yo me traje este Este la verdad Que me encantó Y ahí en Target Otra cosa que va a ser Súper popular Para esta temporada Es esta tacita Está hermosa Me encanta Lo que dice Que es Hola sábado I love you O hola sábado Te amo Se me hace bien lindo Y aparte de que se me hace Que Que el estampo Está como medio Venti A mí me encantó El tamaño de la taza No está ni muy grande Ni muy chiquita Está perfecta Para un cafecito Este es mi tamaño favorito Para mí Para tomar café Ya sé que las de Ray Dunn No sé si están Sí aquí está una Miren Es muy diferente El tamaño Esta de Ray Dunn Está más grande Súper grande Miren Y pues en veces Me hago café en estas Pero no me lo termino Ahí lo dejo Y pues Estas están perfectas O este tamaño Se me hace a mí Perfecto Tengo otras cositas Chicas Que les quiero enseñar No son de Target Son de Hongos Y de la 99 centavos Pero pues también Son de San Valentín Así que se las voy a mostrar Por si les gustan Y pues las pueden ir a buscar Este la primera cosita De Hongos Es este Corazoncito Es como una charolita Para poner Este dulces Este No sé Para poner Bombones No sé Cualquier cosita Que ustedes quieran Para poner Baby peanuts Lo que ustedes gusten Este estaba a 2.99 Se me hace súper lindo También para decorar Los tear trays Se me hacen también Bien bonitos Cositas así chiquitas Porque en veces Compramos cosas muy grandes Y luego para decorar Los tear trays Pues ocupamos cositas chiquitas Así que me gusta Agarrar cosas así También quiero ir a ver Hobby Lobby A ver que tiene Hobby Lobby Porque ya mira Que están sacando cosas Para San Valentín también Y pues ahí en Home Guest También me encontré Esta Este Swan Ay discúlpenme Si no lo dije en español Pero pues Ya saben lo que es Es este Este pajarito O Swan Está bien lindo El color Está hermoso Es como para poner Tu esponja Para lavar los trastes Pero pues yo La voy a usar De decoración Se me hace bien bonita Esta salió a 3.99 Bien linda Para ahorita Para San Valentín O para pues El día de primavera O la temporada De primavera Está bien bonito No lo pude dejar Lo encontré Cuando vas a pagar Ahí es donde estaba Y la última cosita Y la última cosita De ahí De Home Guest Son estos dulces Que son de café Con caramelo Estos me salieron A 5 dólares Están bien buenos La única cosa Que sí les voy a decir Es de que me dolieron Los dientes Cuando me los comí Están bien duros Así que No sé si me los voy a terminar Pero pues Sí chicas Están bonitos Para decorar Tan siquiera Si no me los acabo O no me los como Pues Tan siquiera Pues los uso Para decoración O para No sé Pero pues 5 dólares Sí se me hicieron Un poquito caritos Pero Se me hicieron Se me antojaron Cuando los miré En las hongas Y aparte de que Traía hambre Pues me los compré Y pues Las últimas dos cositas Son de la 99 centavos La 99 también Ya sacó Todo Del Valentine's O ya todo Mi 99 Ya tenía toda Una hilera De puras cosas De San Valentín Ay Y este Sí Ahí me encontré Estas cositas Y las primeras cositas Que me compré Pues nada más Fueron Esos popotes No sé si alcancen A mirar la forma Pero son unos besitos En color rosa Y también Me compré Esos chocolates También son En color rosado Ese es el color Que voy a usar Para darle Como toques De San Valentín En mi hogar Pero pues Sí Esos nada más 99 Por eso les dije Que los de Hongui Se me hacían Medios caros Pero pues trae hambre Chicas No sé si a ustedes Les pasa Pero cuando andan En las tiendas Y miran que Chips Y guayetas O lo que sea Especialmente En la homebiz O las Marshalls Pues te dan ganas De comprarlas Aunque estén Un poquito más caras Que la 99 ¿Verdad? Así me pasa bien Y bueno amigas Esto fue lo último Que les quería mostrar Yo sé que no fue Un haul Súper grande Pero la verdad Que yo no compro Muchas cosas Para el día de San Valentín Porque por si no Es un holiday Súper grande Nada más Me gusta Darle como toques Aquí y allá A mi casa Y pues decorar Mi estación de café Ya tengo un video Del año pasado Que decoré Mi estación de café Para el día de San Valentín Si gustan verlo Aquí se los voy a dejar Arribita Para que lo vayan a ver Pero pues sí chicas Ahora sí Llegamos al final Díganme si les gustó Lo que miraron O si van a ir a buscar Algo en los comentarios Y pues si les gustó También si gustan Darme una manita Para arriba Que eso ayuda mucho A mi canal Y pues si eres nueva Te invito a que te suscribas Y pues a todas mis amigas Que ya me conocen Hola chicas Ojalá ya estén muy bien Y pues nos vemos En el próximo video Cuídense muchísimo Adiós